Hoy les hablaré sobre un caso realmente atroz, en donde una bebé fue torturada física y psicológicamente a manos de sus padres adoptivos. La pequeña había sido golpeada tan horriblemente que su intestino y su páncreas se rompieron. Como si esto fuera poco, en el celular de su madre se encontraron cerca de 800 videos donde se mostraban las torturas que le habían infligido. Este es el caso de la pequeña Jae On-in. Si este tipo de contenido te parece interesante o informativo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Sin más que añadir, comencemos con el video. Jae On-in era una hermosa y alegre bebé surcoreana. La pequeña había sido adoptada cuando solo tenía 6 meses de nacida. Yang y Yang parecían la familia perfecta para adoptar. Eran cristianos devotos, tenían empleos estables. Yang como intérprete y Yang en una estación de radio. Además, siempre ayudaban en organizaciones relacionadas con la adopción e iban a reuniones familiares de familias adoptantes. Además, tenían una hija propia a la que cuidaban y amaban y deseaban una hermana para ella. Pero en su nuevo hogar, Jae On-in no encontraría más que el infierno. Jae On-in era frecuentemente golpeada, pisoteada y mal alimentada. Poco a poco, su hermosa sonrisa se fue apagando cada vez más. Y donde había una niña llena de vida y feliz, quedó una pequeña desnutrida, con miedo, tristeza y sobre todo confundida por no saber por qué se le hacía tanto daño. Por no saber por qué las personas que juraron amarla y protegerla la odiaban y despreciaban de tal manera. En marzo del 2020, la pequeña ingresó a la guardería. Ahí, las maestras se dieron cuenta del estado de Jae On-in. La pequeña tenía un hematoma bastante grande en la cara y la semana siguiente tenía uno nuevo en la mejilla. Las maestras tomaron fotografías para recopilar evidencia, pues sospechaban que la pequeña era víctima de abuso infantil. En mayo del 2020, las maestras descubrieron que Jae On-in tenía hematomas en los muslos. Sacaron fotografías y llevaron toda la evidencia para presentar un informe ante la policía. Desafortunadamente, el primer informe policial concluyó que los padres fueron declarados no culpables. Una maestra recordó, la policía dijo específicamente que no puede ser abuso infantil a menos que haya una fractura o una herida abierta. Las maestras le preguntaron a la madre cómo le habían salido esos moretones a la niña, y Jae On-in contestó que su padre le había masajeado las piernas. Obviamente, las maestras no le creyeron, pero la policía sí lo hizo. Jae On-in no se presentó a la guardería durante un tiempo después del primer informe policial. Durante este tiempo, en junio del 2020, un vecino de la familia presentó un segundo informe policial contra los padres adoptivos, pues encontró a Jae On-in durmiendo sola encerrada en un automóvil sin supervisión. Sin embargo, la policía también concluyó esta investigación a favor de los padres. Unos meses después, cuando regresó a la guardería en septiembre del 2020, los maestros se preocuparon aún más. Jae On-in había bajado mucho de peso. Los maestros llevaron rápidamente al hospital a Jae On-in para que fuera revisada por un pediatra. El doctor que la revisó presentó el tercer informe ante la policía y les insistió para que la pequeña fuera retirada de sus padres, pues tenía que estar siendo abusada por ellos. Pero los oficiales de nueva cuenta no hicieron nada al respecto. La policía ignoró tres informes del abuso que sufría Jae On-in en un lapso de cuatro meses. A principios de octubre del 2020, Jae On-in y su familia aparecieron en un programa de televisión donde el padre habló de lo feliz que estaban por haber adoptado a Jae On-in. También dijo, quería mostrarle al mundo que no solo las celebridades, sino también las personas como nosotros pueden elegir adoptar. La adopción no es algo de lo que avergonzarse, sino algo que hay que celebrar. El 12 de octubre del 2020, Jae On-in asistió a la guardería. La pequeña solo pedía que la maestra la abrazara y que no la soltara. La maestra se preocupó por la condición de Jae On-in y comenzó a observar su cuerpo en busca de nuevas heridas. La maestra notó que el estómago de la niña estaba hinchado. Durante ese día en la guardería, la pequeña solo estaba sentada en un rincón. No quería jugar, ni comer, ni beber agua. Cuando Ann, el padre de la pequeña, llegó por ella, la maestra le dijo sobre su comportamiento y sobre la hinchazón. Sugirió al padre que la llevara al médico, pero este la ignoró por completo. Al día siguiente, el 13 de octubre, la pequeña ingresó al hospital por un paro cardíaco. Los médicos rápidamente la examinaron y la reanimaron. Pudieron recuperar la conciencia de la niña y sacaron radiografías de todo su cuerpo. Mientras más la examinaban, más heridas, cicatrices, moretones y fracturas encontraban en ella. Las tomografías computarizadas de Jeonin revelaron que todo su abdomen estaba lleno de sangre. El médico explicó que todo en la zona gris es sangre de su intestino roto. Cuando el órgano se rompió, la sangre y la infección llenaron su abdomen. Su abdomen comenzó a pudrirse, por así decirlo. Ella pudo haber tenido la oportunidad de vivir si la hubieran traído de inmediato, dijo el doctor. Además del intestino roto, su páncreas también estaba deshecho. Los doctores operaron a la niña para extirparle el páncreas, pero después de la cirugía, la pequeña tuvo otros dos paros cardíacos. Jeonin murió en el hospital el 13 de octubre del 2020 a los 16 meses de edad. La causa oficial de la muerte fueron daños graves en los órganos causados por una fuerza externa. Yang y Yang fueron puestos bajo arresto ese mismo día. Al principio, Yang alegó su inocencia diciendo que había sido un accidente, pues la pequeña se le había caído en un descuido mientras la cargaba. Pero esto fue rápidamente descartado, pues en el celular de la mujer se encontraron cerca de 800 videos, en donde ella se había filmado a sí misma torturando a la niña física y psicológicamente. La pareja está a la espera del juicio, pero los cargos en su contra son por abuso infantil y no por homicidio. El programa de televisión surcoreano Unanswered Questions lanzó un episodio sobre este caso, revelando la horrible verdad detrás de él a toda la nación. En el programa hablaron los doctores que le atendieron, revelando los resultados de todas las pruebas que le hicieron a la niña. Y las maestras de la guardería dieron sus declaraciones sobre lo que pasó mientras estaba a su cuidado. Además de esto, en el programa se realizaron una serie de experimentos con un maniquí de bebé y un personal femenino que es similar en altura y peso a la madre adoptiva Yang. Esto para simular el nivel de tortura al que fue expuesta la menor de acuerdo a los datos revelados en su autopsia. Algunos de los experimentos fueron dejar caer el maniquí desde la altura de los hombros de la mujer, pisotearlo, pararse sobre él, darle patadas y puñetazos. El programa dejó muy en claro que se desconoce si Yang realmente atacó a Jeonin de la misma manera que lo intentó el personal femenino. Aunque el rango de fuerza de los resultados de los experimentos eran muy cercanos a los de las pruebas en la autopsia. Gracias a este programa de televisión, el caso de Jeonin se viralizó rápidamente en Corea y en otras partes de Asia. La sociedad coreana está profundamente indignada y han lanzado varias peticiones a la Casa Azul para exigir que los padres sean acusados por homicidio y reciban la pena más severa. Además, lanzaron una petición para destituir y castigar a los 12 oficiales que estuvieron involucrados y pudieron haber salvado la vida de la niña. También pidieron que renunciara el jefe del departamento de la policía. Aunque aún está abierta la convocatoria para reunir firmas, les pido por favor que no la busquen y que si encuentran el enlace no lo firmen. Pues esta convocatoria está estrictamente hecha por y para ciudadanos coreanos. Y si la firman, podrían perjudicar las peticiones. En cambio, si están tan indignados como yo y quieren hacer algo para ayudar a este caso, esparzan la voz sobre este horrible suceso para que más gente se entere de él y se pueda viralizar no solo en Asia y Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. A la fecha de grabar este video, aún no se tiene una sentencia para los culpables. Cuando haya alguna actualización sobre este caso, lo escribiré abajo en los comentarios y lo voy a fijar en la parte superior. Como siempre, me gustaría saber tu opinión sobre este caso abajo en los comentarios. Soy Katrina Crowe y nos veremos en el próximo video.